al de al tieni, al de al tieni, bueno pues con razón se te da la cara de muy cansado wey bienvenidos acaba de comenzar la transmisión en la página del face fiesta mexicana que es HBio, si a usted en este instante no le notificó el facebook que está mostrando, transmitiendo es porque pues no tiene activas las notificaciones nomás quiere hacerles saber eso no le notificó porque no tiene activadas las notificaciones y entonces actívelas, de volada si quiere que le notifiquen pues necesita activarlas así es, y al momento de activarlas le va a notificar y entonces ya vas a ver y eso está bien padre porque luego traes tu celular así y tú andas pajareando y oyes un mensajito que te manda el celular y entonces lo ves y dices facebook te indica que fiesta mexicana está transmitiendo ahorita y entonces le das así te metes y ya hay mucha gente que quiere ver pero no puede ver porque no le permite facebook y sus algoritmos que pueda ver la transmisión a pesar de que estemos transmitiendo en vivo a pesar de que se meta y quiera ver no abre para que pueda ver pero si usted activa las notificaciones no le va a negar el facebook poder ver la transmisión en vivo y entonces es una ventaja a ver y como se activan notificaciones no tengo idea aquí mira ah mira ahí está ahí está la campanita mira ahí está aparece abajito de nuestra de donde aparecemos abajito aparece fiesta mexicana y a un lado está una campanita miren ahí está la campanita ahí le aprieta y ahí está y entonces ya cada vez que haga transmisión en vivo fiesta mexicana le va a llegar la notificación ahí está maría chocorroles marinela dice salúdenme saca unos ay wey con un café vamos nos caería cáterin saludos hermosos chulos guapos bellos me hacen las mañanas pues te pudiera hacer la noche mija nomás échame tu ubicación y cuando no esté tu viejo saludos a mi esposa especialmente eso mija que no esté a mi esposa Yadira Chaires que la amo muchísimo de parte de Jesús Alberto saludotes hermosos guapos chulos bellos me hacen las mañanas siempre wey si apenas nos andamos despertando ahora si le vamos a hacer las mañanas se nos encendieron en las aplicaciones por el vato que ganó este Abel ajá no porque se tardó en pedir sus casiones ya denle piso a ese wey ni siquiera sabe que quiere se decía que ya tienes que tener ya listo pero como sabes que va a ganar a todos nos pasa y aparte es una reacción natural de que ya estás al aire y se te olvida todo yo igual me enfriaba dice alguien wey ha callado ese wey nos dejó fíjate alguien del gabacho dice nos dejó en ridículo a los que estamos desde el de este lado no sabía ni qué pedir bloqueenlo bloqueenlo no seas así tan gacho wey no más wey ya te tocará y te quiero ver también así tartamudeado dice que onda con esa banda que participa y gana y no sabe qué canción pedir nenes ya tienen que tener en mente las canciones que van a pedir el tiempo en radio cuesta como para que estén ahí adivinando ay por lo menos alguien entiende dice se quejan de que no les dan chance de participar a los de el internet o en eeuu o algo dice y cuando salen salen con que la que el callado quiera no ustedes escojan la que el callado escoja escojan ustedes llévame señor dice alguien o sea ganó y entonces resulta que pues gané pongan la que quiera ay no 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 ya ya pues ya como sea este hay que entender y hay que comprender a los demás mira así como lo oíste a él así me hubieras escuchado a mí te lo aseguro te estamos escuchando de hecho no si bueno pero ahorita trabajo en la radio ya no me da tanto miedo nada pero que te trabas te trabas bueno me trabo por tarugo pero antes era por penoso porque de pronto dicen pues estoy oyéndome en el radio y esas cosas se imponen se pone feo el cerebro se seca poquito así es por si lo tengo seco así es a todos los que trabajan en el almacén de duchelo y diario los escuchamos aparte de César a la gente de zapotlanejo que ahí sigue la transmisión saludotes saludos huele callado pero más al callado solecito perez ayayayay desde ilumíname solecito perez por ahí en California María Camacho también saludotes a la familia Villarreal Trejo de parte de Andrea saludos saludos Andrea vamos a reflexionar de qué lado del estudio mire hoy muy buenísima la reflexión póngale mucha atención porque es una historia muy real y que ya lo decíamos ¿no? antes de entrar con esto hacemos un infierno todos acá en este mundo y luego ¿saben qué? que el diablo sabe güey que somos tan en alguna parte tan mensos tan acelerados y que cualquier cosa que nos hagan queremos regresarla de la misma manera es decir si yo te pego ahí estás tú ya esperando defenderte y reaccionar y también darme otro y entonces ¿qué pasa? si yo te pego y tú me pegas y luego nos pegamos y entonces alguien más ve que estamos peleándonos y quiere meterse a separarnos pero también a la vez se meten en la golpeadera no, hasta nos lo descontamos por andar de metiche y se hace algo mucho más grande y no nada más en la familia y no nada más en los amigos en el trabajo en la calle y donde sea entonces el día de hoy malísima la venganza escuche la reflexión es para analizar pensar las cosas que vas a hacer antes de actuar una vez un caballo estaba amarrado y se jaloneaba y se jaloneaba para tratar de soltarse de pronto vino un demonio y lo soltó mendigo demonio el caballo se fue directito a la finca de un campesino y comenzó a comerse toda la siembra el dueño de la finca se enojó tanto que sacó su rifle y mocos Petra mató al caballo y entonces cuando se da cuenta el dueño del caballo pues se enojó también tanto que tomó su rifle y por venganza mató al dueño de la finca ay ese güey mató a mi caballo pues güey lo mato ese güey quien es el para matar mi caballo pues lo mato entonces mata al dueño de la finca y entonces después la mujer del dueño de la finca se dio cuenta pues se había matado a su esposo y entonces pues se va directo a ver quien fue mató al dueño del caballo la señora mató al dueño del caballo y entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció tanto que mató a la mujer del dueño de la finca los vecinos enardecidos mataron al muchacho quemaron su casa y entonces todas las doñas ahí chismosas voltean y le preguntan al demonio ¿por qué hiciste todo eso demonio? ¿por qué lo hiciste? y el demonio simplemente respondió yo solo solté al caballo ¿entendiste la historia? qué intensidad el diablo según él hizo una cosa muy simple soltar al caballo pero sabe o él sabe y nos conoce tanto que la maldad está dentro de nosotros para despertarla en cualquier momento y solitos hacemos el resto por eso la reflexión del día de hoy es bueno pensar antes de actuar no sé que no sé que una cosa sin importancia cause tanto daño como lo escuchamos en la historia y grábate bien estas palabras la palabra tiene poder para dar vida pero también para dar muerte para bendecir o para maldecir así es que la reflexión del día de hoy piensa antes de actuar estamos calientes estamos metidos en el en el en el relajo y se nos hace fácil golpear y se nos hace fácil agredir y se nos hace fácil gritar palabras y dientes y eso ahí está el demonio alguien nos toca tantito y vámonos contra todos a lo mejor una pequeña acción empieza este pues con el chamuco pero luego ya después tú la vas haciendo más grande y luego el otro no se deja y te hace una peor y entonces tú no te dejas y imagínate en una fábrica alguien inventa un chisme tuyo pues es un chisme y tendrías que toparle ahí pero como hay de pronto esa cosa en nosotros como seres humanos actuamos bien y mal a veces pero entonces ese coraje esa te pones esa venda en los ojos y no te permite darte cuenta de que puedes poner un alto y ya y entonces que haces vas y buscas ah estabas hablando de mi a ver que dímelo en mi cara y ahí ya empiezas y de ahí topara pero de ahí se vienen tantos y tantos problemas con un coraje andas matando un wey y es en el trabajo pero también puede pasar en la casa con tu hermano con tu hermana con tu mamá con los seres que más amas así es que si diera usted si se diera la posibilidad de ir a escuchar historias en donde están guardados presos muchas personas que están ahí es porque se dejaron llevar por la ira porque se dejaron guiar por el coraje que traían en ese momento e hicieron una barbaridad que ahora están arrepentidísimos y están ahí pagando porque no son malas personas pero salió su no son malas personas pero son 20 minutos 10 minutos 5 minutos 30 segundos de haberse detenido y decir wey esto si me pongo a hacer tal o cual cosa me va a traer consecuencias que bueno ahora ya las estás viviendo enojados no pensamos así es que el día de hoy piensa antes de actuar en la reflexión del día de hoy y ahí quedó para ustedes especialmente si se va a casar pronto piénselo no seas payaso eso que tiene que ver en consecuencia es más que la felicidad payaso ay no tú no mandas a animar a la banda déjala si se quieren casar que se canse payaso es que este fin de semana piénsalo ya cállate ya que tengan un feliz miércoles esta reflexión la quisimos compartir porque hay muchos demonios que andan sueltos ahí al lado de nosotros o muy cerquita y que nada más están buscando cualquier cosa para inquietarnos y despertar de nosotros ese nosotros negativo y entonces de ahí armar un desbarajuste como la historia del día de hoy así es que no permitas que nada y nadie decida por ti y recuerda piensa antes de actuar y no se te olvide todavía es miércoles tienes jueves viernes y parte del sábado para decir dijo mi mamá que siempre no oye cuídense mucho bye